Se ha puesto a grabar, ¿no? ¿Todo está en orden? Sí Ok ¿Cómo estamos? Ah, vale, Diego, ahora me he quedado sordo No, no, estaba moviendo la boca porque... Yo de eso vengo, de hecho Yo me he quedado tranquilito ahí en la taberna Escuchando el ambiente He hablado con una nativa americana Sí, lo estaba viendo antes de que me fuera, de hecho ¿No? ¿Te refieres a la chica esa? ¿Huyuku? Supongo, la que tenía algo en la cabeza Y un caballo con una calavera Sí, que es ciega ¿Cómo que es ciega? Es ciega Pero tiene el oído bastante desarrollado, no lo siento Joder, ¿no oí tanto? No, aparte del caballo son sus ojos, así que tiene lógica Pues sí He visto a dos cazarecompensas acabando de entregar a un criminal Sí Ah, les doy unos consejitos Oye, pues eso está bien Sí, no, pues están todos diciendo lo mismo La criminalidad ha aumentado a esta banda que está por ahí Es bastante bien organizada Pero Lo que me sorprende es el buen trato de la gente ¿Cómo? A ver Lo que... Espera Déjame sacar el cuaderno con el apunte Mira, aquí Es una banda grande Bien organizada Pero a sus rehenes los tratan bastante bien De momento Como vosotros dijiste y todo Y todos los demás Dos robos de banco Vale Y exitosos, en plan No se lo van a capturarlos Sí, de hecho Vamos a la comisaría Para hablar de esto mejor Un poquito más Sí, sí Ah, sí Y me apunta algo gracioso ¿Qué? Si le das una abraza a un mapache ¿Qué pasa si le das una abraza a un mapache? Le das buena suerte Pues... Pues ya tope Pues... ¿Te has enterado de algo más o...? Eh, no Aparte que conocí nueva gente Eso está bien Eso está bien Cuyoco me llama lobo blanco Oye, pues eso que te digas Buenas 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 Agarra con los pies ¿Hay carteles? ¿Es verdad? ¿Hay carteles? ¿Hay carteles? ¿Y esto? ¿Lo puse a un hoy? ¿Hoy hace cuánto? Eh... Hace unas horas ¿Y no me lo he dado cuenta? No, porque cuando te fuiste aún no lo habían puesto Joder Ya, mira Lady Sefer ¿Qué es esto? ¿En plan unas crónicas o algo? Sí, es una cosa Sí, sí Por lo que entendí y lo creí Sí Bueno, ya aprovecho y miro Coño La... Me alegro por Cuyo Estoy leyendo por aquí No sé qué Un Leonardo O algo así Vamos a probar este zumo de limón Ya, ya Ya me dirás que tal Yo me he comprado Un refresco de cola Y otra cosa que no me acuerdo ni que era Oye, pues está bien El tema de las crónicas La verdad Es riquísimo Hace gracia porque De las últimas dos partes Me enteré porque Lo comentaron cuando llegué Lo comentaron por la comisaría La gente desde luego se aburre mucho Y te lo niego A ver, voy a aprovechar Voy a... 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 A pillar todo el armamento Que está en comisaría Y... ¿Quieres que te ayude a limpiar las árboles? No, no, no Están bastante bien Porque como no les he dado casi uso Encima el rifle es nuevo El rifle es nuevo Literalmente Ah, vale, vale, vale Pues nada Si esta noche pasa algo A lo mejor sí que toca Pero... Ah, pues ya sabes Me llamas para limpiar En el mejor de los casos Dentro de poco Vas a ser un compañero más Si, no De hecho Ya le dije Esos dos cazarecompensas Que tal vez Habría que repetir Lo mismo Pero que ellos Hagan lo mismo Que nosotros ¿Sabes? Unos buenos ayudantes Si Serían los hoyos Son nuestros gnomos Como le diría El lólas Son los cerebros De poco de noveno Tienen con regalito Y por último Que no falte Pilfeito Creo que no se me olvida nada Creo que no Bueno, el piti de después de comer Eso sí Hostia No pasa nada A veces pasa Besi Yo sigo aquí Tranquilamente Fumando De colegio Se llama Fumagnógicamente La sincronización No la hemos perdido Bueno Ahora Quien abre la puerta Perdiendo el piti Un segundo Ah que Está cerrado Como dije La voy a dar una patada ¿Por qué está? ¿Por qué cojones? Hay Bueno No, no Pero si Está cerrada con llave No sé por qué Estaba acompañado de tuyo Antes ¿Hay quién? El de... Pasó a toda velocidad Curioso Curioso Cuanto menos Sí, sí, sí Pues yo ya te digo Buah Tengo buenas noticias ¿Qué? Hay Hay un rifle de sobra Así que Volveremos a ser Rifleman Aleluya Creo que nunca Me he alegrado tanto Hace dos años No me alegré tanto Eso sí Lo bueno que tuvo La guerra Es que aprendí A utilizar esta belleza Sí Creo que Dentro de todo Este arma Es mucho más eficaz Que otras Que hemos tenido A lo largo De nuestras aventuras Aunque tengo que admitir Que pillé Un pequeño Placer culposo Un rifle Ruso Creo que era Ruso O polaco No lo tengo muy claro ¿Sabes el nombre O como era? Era más ligero Que este Era un rifle De tirador ¿De rojo? Ese Creo que tenía Para seis Balas Seis o siete Seis balas Seis o siete balas Y se podía poner Con un cargador Extendido De estos En plan Raros Sí ¿Te puedes creer Que Que querían Utilizar El mismo Rifle Que llevo ahora? Pero Con una especie De cargador Alargado Para poder Llevar Quince Veinte Las balas Que sean ¿Sabes? Con cinco Vamos bien Y se recarga rápido Creo que Creo que lo que están intentando pensar Es hacer Como la Gatling ¿Sabes? Es eficiencia de velocidad Una ametralladora Pero portable Sí Hombre A ver Yo Conozco De empresas Que están Investigando En ese tipo De cosas ¿Sabes? Pero No, no sé yo Si Eso saldría Bastante caro Creo Pues los belgas Ya están Empezando La última vez Que estuve allí Ya estaban Intentando hacer Uno grande Con una caja Una caja Llena de balas Joder Dios mío Eso No lo sé Pero Si escuché bien Son unas Cien balas Joder Y son balas Como el Del rifle ¿De tanto calibre? Sí De tanto calibre Joder Yo me estoy imaginando Esa cosa También También Tengo que decir Ya gané un poco tarde La guerra Ya terminó ¿Sabes? Sí Pero Bueno Como tú y yo Sabemos Se está oyendo Romojes No lo vas a decir A mí Que tengo A más de una persona Cercana Que Como se meta En política En política En política En política Mira Problemas Pero bueno Igual Que no haya Atacada Por favor Ya tuve suficiente Con esta Aquí tienes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El puto diario De la ley Dice Por cierto Por cierto Sí 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 Vale Pues bueno El compañero Es justamente él Ah vale Pues dame un segundito ¿Vale? Sí Tómate tu tiempo Pues no te preocupes Buenas compañero Buenas ¿Qué tal? Ah Bien Hostia Es verdad Que le tengo que Devolver El caballo O saber Que hago Con el caballo En general Que ya Tengo Todo lo mío ¿Tienes el tuyo? Sí Sí Tengo todo En regla Ya ¿A las esposas también? Sí Sí Me han mandado Hasta esta preciosidad Que tengo en la espalda ¿Has mandado eso? Sí Hay otro ahí Guardado Pues me lo quedo Pero si decíais Que no os gustaban Los fusiles Cabrones Ven anda Me han dicho Que no me gusten Pero Para disparar más rápido Es mejor de la repetición Hostia Pues a mí me hubiese venido De puta madre El fusil ayer Macho Vale A ver Oye Ya que estéis aquí Os quiero consultar Una cosita Claro Dime A ver Hasta ahora De momento Tienen ilegalizadas Las miras En las armas ¿Vosotros creéis Que habría que legalizarlas De vuelta? A ver A ver Depende Depende Es que justamente Claro Con todo el control De A ver Yo Personalmente Viendo Lo que está Sucediendo En el estado Últimamente Yo me esperaría Un poco Para ver Como van Las cosas Si verdad Vale Como mucho Como mucho Como Tema Visibilidad ¿Sabes? Como en la guerra Los tiradores Más que matar Mirábamos Simplemente Supuestamente Lo podéis usar Sí Pero no me va a gustar La personalización Entiendo Quiero que me hable Un poco De usted Que me comente Que experiencia Tiene En que sitios Ha servido Si es que tiene experiencia ¿Me entiendes? Sí Le entiendo Bastante mejor De lo que Bueno Pues He estado Nueve años Como cazarrecompensas Y escolta De La ley He servido Al ejército Bueno Ya sabemos La queja que hubo Hace poco Al otro lado Del mar He servido A esta queja También Y soy Fistolejo Bastante experimentado Como fusilejo Entiendo Vale A ver Le explico Un poco Por encima El contrato Que usted firmaría En caso de que Reformar parte De nuestro cuerpo Solo le asegura Que va a tener Un sueldo Y que va a ser Ahora mismo Un recluto Al igual que Todos sus compañeros No le asegura Nada más No le asegura Que vaya a tener Un sueldo Brillante aquí Eso se lo tiene Que labrar usted Dentro de poco Cuando Ya vea Que somos Un suficiente Grupo de gente Para Realizar las pruebas Iniciaré Las pruebas De ascenso En las cuales Dependiendo De sus cualidades Se le dará Una Una puntuación O se les dará Otra Si usted tiene Una puntuación Positiva Ascenderá Si usted tiene Una posición Por así decir Digamos Negativa Se puede estar Tranquilo No va a ser Echado fuera Del cuerpo De la ley Se le dará Un plazo De tres semanas En las que Se seguirán Realizando pruebas Si a las tres semanas Es bueno Pero a lo mejor No consigue Una puntuación alta O no logra Desenvolverse Del todo En situaciones O de tiro O persecuciones Aún así Se le ascenderá Para poder dar paso A la nueva tonda De reclutas Si Sigue siendo malo No logra Acertar un tiro No logra atrapar No logra hablar Con la gente Además es un necio Se le echará del cuerpo Entendible Vale Ya Más Adelante Poco a poco Le iré conociendo Tanto a usted Como A usted Henry Y Me iré desenvolviendo Con ustedes Y por cierto Siento ayer Henry El atraso Con todo Lo que pasa Que iba un poco Con prisas Si No te preocupes No te preocupes Ahora que ya puedo respirar Si no le importa Si quiere formar parte Firme los documentos Oh por supuesto Antes de todo Me voy a presentar Me llamo Finn Wolf Encantado Pues un placer Soy Catherine Anderson La Marshall de aquí Junto con El otro Marshall Que ahora mismo No se encuentra disponible De hecho Anderson Mason es apellido El otro Marshall Estaba al frente De la ciudad ¿Ha estado? Eh Si Maravilla Estaba al frente O al menos Estaba el compañero Como se llamaba Catherine El otro Marshall John Wayne Camisa Camisa roja Chaleco Como el nuestro Creo Quiero Io Vico O L Lo Front Quiero Te